Incidente de un avión de Spirit Airlines que fue baleado cuando intentaba aterrizar en Puerto Príncipe, Haití, procedente de Fort Lauderdale. Fueron siete disparos que recibió ese avión y que se cree fueron hechos por pandilleros. Juan Camilo Gil nos cuenta qué más se sabe hasta ahora. Buenas noches, la seguridad de ese vuelo fue amenazada desde varios frentes. Las fotografías y los videos dejan ver los huecos de bala en la cabina de los pasajeros, también en el motor y hasta muy cerca de los pilotos. Nosotros estamos aquí en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale y por esa puerta están llegando desde hace varios minutos algunos pasajeros, por supuesto, horrorizados por lo que ocurrió. La auxiliar de vuelo señalaba uno por uno los agujeros de bala que quedaron al interior de la cabina después de un tiroteo en un vuelo de Spirit que salió desde el aeropuerto de Fort Lauderdale y tenía planeado llegar al aeropuerto de Puerto Príncipe este lunes por la mañana. Los disparos alcanzaron el piso de la cabina, los compartimientos de carga, los asientos de los pilotos, el motor, la computadora que maneja el combustible y hasta el estuche de los deslizadores de una puerta de emergencia que explotó lanzando fibras de vidrio que dejaron a un auxiliar de vuelo con leves heridas. Los radares del espacio aéreo mostraron el trayecto de la aeronave cuando se acercaba a Puerto Príncipe y cuando se desvió hacia Santo Domingo en República Dominicana. Otros dos aviones también fueron desviados. El hecho de este piloto haberse desviado a República Dominicana para garantizar la protección de esos pasajeros pues realmente fue la mejor decisión. Alejandro Carbo es un piloto que por años voló hacia y desde Haití. Y tenía conocimiento de que estos reverdes, así aleatoriamente, disparaban a los aviones, pero como te digo, se lo disparaban a aviones pequeños, no aviones comerciales. Tanto la aerolínea como el Departamento de Estado culparon a las pandillas por abrir fuego contra el avión en lo que señalaron como un intento por bloquear el tránsito internacional. Durante el último año, la violencia armada se ha tomado las calles de Haití. Este fin de semana, un nuevo ministro se posesionó y prometió devolverle la seguridad a la nación. La embajada de Estados Unidos en Haití reaccionó a la noticia del vuelo y dijo que la situación de seguridad en Haití es impredecible y peligrosa y que los viajes dentro de ese país serán bajo su propio riesgo. Esta noche, quienes eran pasajeros del vuelo llegan y comparten el horror que vivieron a bordo. Me siento muy triste porque ahora están atentando contra la población civil, nos dijo esta mujer. Personas que van a visitar a sus familiares en Haití totalmente inocentes de cualquier situación. Si no declaran esas bandas terroristas, entonces yo no sé qué son. Además de Spirit, American Airlines y JetBlue también suspendieron sus vuelos a Haití hasta el próximo jueves. Y la embajada de Estados Unidos en Haití también informó que los servicios quedarán suspendidos para los ciudadanos americanos que están en ese país el día de mañana debido a la delicada situación de orden público. Estamos reportando esta noche en vivo desde For Lo Verdeo, Juan Camilo Holguín, Telemundo 51.